¡Muy buenas tardes a todos! Hoy comenzamos con la segunda edición del Todo Noticias 2. Os vamos a hablar sobre las noticias de Madrid, España y todo el mundo. Comenzamos con las noticias de Madrid. ¡Muy buenas tardes a todos! Cinco horas después de su desaparición, pasada la una de la madrugada, fue hallada en perfecto estado cerca del metro de Canillejas. Según relató su madre a una patrulla de la policía municipal que pasaba por la zona, la madre estaba con unas amigas en una cafetería del barrio mientras que su hija y otras dos niñas jugaban en un parque que está a la vista. Cuando abonaron la cuenta, sobre las ocho y media de la tarde, acudieron a donde estaban las menores. Pero la cría no estaba. Según relataron las amigas, a la pequeña la abordó un individuo. Tienes que venirte conmigo, porque tu madre me ha pedido que te pruebes una ropita. La cría lo creyó y se fue con él. Explicó que se trataba de un hombre de unos 35 años, de pelo moreno y con flequillo, estatura media, barba de dos días. Vestía de marrón, con pantalón corto y camiseta. Todas las patrullas de policía municipal y del CNP fueron avisadas. También en el barrio se vivió una total revolución, con los vecinos buscando y gritando el nombre de la menor. El padre, que estaba rodando una película en Tenerife, fue avisado por la familia y tomó el primer avión hacia la península. Hasta que una patrulla de la policía municipal encontró a la menor junto al metro de Canillejas, cerca del parque de la Quinta de los Molinos. Ahora se busca al secuestrador. La niña se encuentra en perfecto estado pero fue llevada al hospital Ramón y Cajal. La Policía Nacional ha paralizado la búsqueda del bebé que fue enterrado por sus padres en un parque de Madrid, supuestamente tras ser asesinado, después de haber trabajado en la zona desde el lunes y haber encontrado únicamente un hueso que, finalmente, no son humanos sino animales. Concretamente de pelo. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la búsqueda se ha paralizado a la espera de que el juzgado en el que ha recaído el asunto decida si se reanuda o no. Los tres detenidos en relación con estos hechos que han sido puestos a disposición judicial el cuarto quedó en libertad declararán a lo largo del día ante el juzgado la instrucción número 19 de Madrid, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los arrestados que han pasado a disposición judicial son la madre y el padre del bebé, acusados de homicidio, y la pareja actual de la mujer, a la que se imputa un delito de encubrimiento. La cuarta persona detenida, que es la mujer que tenía alquilado el piso a los padres del bebé cuando murió, quedó en libertad tras declarar ante la policía aunque imputaba por un delito de encubrimiento. Después de más de tres años de instrucción, y si todo transcurre según lo previsto, el juez José Castro cerrará este mismo mes el caso Nohuz. Entre hoy y mañana se realizarán en Valencia los últimos interrogatorios a 14 testigos antes de que el magistrado dicte el auto de conclusión del procedimiento abreviado, previsiblemente a la vuelta de Semana Santa. Será entonces cuando se conozca la gran incógnita si el magistrado mantiene la imputación por delito fiscal y blanqueo de la infanta Cristina, lo que se da por hecho en el entorno del juez. José Castro ultima estos días el auto, que es esperado con enorme interés sobre todo por conocer cómo argumenta la probable acusación contra doña Cristina en contra del criterio no sólo de la Fiscalía, sino también de la Abogacía del Estado y de los peritos de la agencia tributaria. Precisamente la declaración de estos expertos ante el juez parecía haber desmontado las acusaciones contra la hija menor de los reyes y por eso será interesante analizar cómo el magistrado deshace sus argumentaciones. Abrimos la página internacional. Fotos enormes de niños para protestar contra los drones asesinos en Pakistán. Un grupo de artistas pakistani está detrás de una instalación con una veintena de fotos gigantes de una niña que busca humanizar las posibles víctimas de los drones en el noroeste del país, dijo uno de los promotores de la iniciativa. Los autores han llamado al montaje no tabluxpat, no un insecto aplastado en referencia a la denominación que, de acuerdo a ellos, usan los operadores de los drones estadounidenses para referirse a las víctimas de los ataques con aviones espía. Se han puesto fotos en los techos de casas de la zona de Oaziristán del Norte, la más golpeada por los drones, explicó el abogado y activista Shazad Akbar, uno de los impulsores de la iniciativa a través de su organización, Fundación por los Derechos Fundamentales. Akbar detalló que hace diez días se hizo un ensayo en la zona de Suaví, en la provincia de Kiberpaktunkwa, fronteriza con el cinturón tribal, porque ahí era posible tomar fotos desde un drone del colectivo de artistas, algo imposible de hacer en Oaziristán. Las fotos del ensayo fueron mayores que las de Oaziristán, que miden aproximadamente dos metros de altura por uno de ancho. Este 11 de abril, y no para más noticias, mañana, si van a salir a las carreteras, que tengan mucho cuidado, porque se van a Santa. Que pasen un buen fin de semana, dan a like, comentar y suscribiros, si no lo están, al canal principal y secundario. Nos vemos. Y la última noticia, aquí, en este como campito que ven aquí, van a hacer reformas, van a hacer una pista de patinaje, van a hacer un parque, van a hacer un gimnasio, de todo, y todo va a su punto, así que pasen por favor, cuando no estén terminados. Y nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!